Yo soy gitano, puro carantero, vamos a canata, luego me lo aprendo Yo soy gitano, puro carantero Somos gitano, de país se curan, olé los más sanos, olé los más sanos, olé mi familia Yo soy, yo soy, yo soy gitano, puro carantero, vamos a canata, luego me lo aprendo Yo soy gitano, puro carantero Le doy gracias al señor, por haber nacido gitano, de buena rama, de buena rama, me quiero yo Yo soy gitano, puro carantero Vamos a canata, luego me lo aprendo Yo soy gitano, puro carantero Yo soy gitano, puro carantero Vamos a canata, luego me lo aprendo Yo soy gitano, puro carantero Somos gitano, de país se curan, olé los más sanos, olé los más sanos, olé los más sanos, olé mi familia Música De raíz oscura, de sangre derrete, o de los canales de este reto Linaje, porque lo llevamos Vamos todos a bailar Con el cancha de ese toquito Y así se toca, y así se toca Y así se toca, y así se toca Que me lo bailes, que me lo bailes Y el centro no hay como se baila para rayar Ay, nos perdamos Nuestras canciones Quiero a tu familia Que para un día Que es lo más bonito Que para un día Música Yo quiero a mi padre Yo quiero a mi tío Ya que quiero a todos mis hijos Échale, échale candela pa' que tú lo bailes 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 Música Música Música